Y, chicas, como yo sé que ustedes poseen un amplio conocimiento en los espectáculos, sobre todo aquí mi duquesa, vamos a jugar Dame el Ex en 5. Ok. Dame el Ex en 5, yo les voy a decir un nombre de un famoso y tienen que mencionar a su expareja en menos de 5 segundos. Ya saben, el staff les va a hacer el bonito conteo del 5-4-3-2-1, cada vez más fuerte para presionarles un poquito. Debería ser hoy en 4. Dame el Ex en 4. Dame el Ex en 4. No hagas sugerencias. Dame el Ex en 4. Por eso, Marlene, dime el Ex. Dame un Ex de Brad Pitt. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sin punto porque se aprieta hasta que termina uno de contestar. Ay, acuérdense que yo todavía no voy a perder los juegos. No es para Marlene, ya tienes cortinilla y no me vienes a dominar el juego. Sí, caray. ¿Cómo es posible? Pues es que no vengo los días que juegan esto. Los lunes jugamos a María. Ay, su tía, a mí la patata. Suena tan difícil. Mariana, dame el Ex de Jennifer López. 5, 4, 3, 2. Eso es. Muy bien, Mariana. Mariana, punto para Mariana. Y ahora Ani me va a decir el Ex de Marimar Vega. 5, 4, 3. Eso es correcto. Ani, muy bien. Yo no sabía, fíjate. Y ahora esta Marlene me va a decir... Esta, Marlene. El Ex de Kim Kardashian. 5, 4, 3. Kenia. Kenia West. Kenia West. Marlene, eso es 2 puntos menos porque aquí todos sabemos, lo dominamos, sabemos perfecto que ya cambió ante el condado de Los Ángeles, California, su nombre por el de Y. Ahora tienes que referirte a Y. Y. Don Y. Yo te digo otro. Chris Humphries. Don Y. Don Y. Don Y. Don Y. Tú, menos 2 puntos. Está bien. Ani, menos 3 por andar dando nombres, ideas a ella, la verdad. Está bien. Perfecto. Pero por eso me va a decir Ani, un ex novio... Va Mariana, ¿no? Pero con gusto. No, 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 voy así. Menos 2 puntos a darle por confundirse. Menos 2 puntos aquí es por un... Ok, a ver. Ani, ya tienes menos 10 por andar produciendo. Yo nunca dije que iba a ser en el orden, yo podía alterarlo. Ay, ya cállate, por favor. Entonces, Ani, dame el ex novio de Belinda, que no sea Nodal, que no sea Cris Angel y que no sea Lupillo. Ok, Giovanni Dos Santos. Ay, es que sí sabe. Ven y señal. Regresenle sus puntos porque se vio muy ágil, la verdad. Y por eso Mariana me va a decir el ex esposo de Ludvica Paleta. Ok, la verdad es que se vio muy decente. Menos 2, menos 2, porque soplonas, andan diciendo que Plutarcoasa, menos 2. Yo soy honesto y digo no sé. Queremos ayudar a mi amiga Mariana. Sí, reconozco eso. Y ahora Mariana, otra vez, ex esposo de Demi Moore. 5, 4, 3. Bruce Willis. Así. Sí, es correcto. Tienes punto para ti. Pregunta, señor del espectáculo, ¿se casó también con Ashton Coche? Claro. También se casaron y se divorciaron en boda cabalística. Y después él, que se va porque tenía problemas maritales, ella estaba trabajando. Y él se fue con una de un striptease y entonces le puso el cuerno y la llevó varias veces. Y nunca aceptó la infidelidad. Hasta que una revista sacó las fotografías de Ashton con las manos en la masa. Y entonces ahí Demi regresó de la película. El show de Lalo. ¡Qué río! Oye, pero Lalo se reformó y ahora se casó con Mila Kunis. Sí, pero que fue infiel, fue infiel. Que no la hagan. No, se reformó y andaba agarrando dedos. Sí. Ahora, vamos al siguiente. Marden, ex de Irma Serrano, la tigresa. ¡Ay, cómo! Ajá, el Pato Zambrano. Ok. Menos cuatro porque aquí se vio muy claramente como Toño le gritó cínicamente. Sí, me había acordado, pero me estaba tardando. Cínicamente el Toño, nada más porque no tengo la caja de los toques y no... Sí, gracias, Toñito. Lo pasaba el toque. Gracias, Floripondri. Y entonces, Ani. Sí, sí. Ex de New York, Marcos. ¡Bobilarios! Es que de todos los estás atrás. Y Juan Osorio. Ah, no, espérate. Juan Osorio, ya dije. Sí, no viene. Otro que no dijeron ellos. Mañana tenemos toques, creo. Toño, ¿estás invitado a los toques mañana? Toque, toque. Toques va a ser. Y entonces, ahora nos vamos. Mi verdad. Ex novio de Shakira, Mariana. ¿Quién va? ¡Ay, ay! ¡Tres, dos, uno! Yo sé, yo quiero jugar. No, Antonio de la Rúa. Ay, me lo ganaste. Sí, pero no era para ti, era para Mariana, entonces Mariana no tuvo. El hijo del expresidente, ¿no? Sí, pero no sabía que iba a ir con ella. Por eso le canta la de... ¡Ani! 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 Último, esta la voy a inventar yo. Último ex novio de Lin May. Último ex novio. Ah, pues con el que se embarazó y no sé qué. Pero esos novios ya cortaron. Ya cortaron. No, Panchito fue su primer novio. Marco Diwan. Ahora, Marlene. ¿Dónde la prendió yo? Ex de Britney Spears. ¿Eh? ¿Perdón? Ex de Britney Spears, que era fotógrafo. Kevin Federline. Federline, ese. ¿Qué era fotógrafo? Ah, Sam Ashrishi o algo así. Sam Asghari. Sam Asghari. Ok. Mariana, ex esposa de Gabriel Soto. No esté sufriendo, conteste. Cinco. Tres, dos, uno. ¡Dilo! No tengo nada que hacer en este programa, me parece. Decir lo que te estoy soplando. Pero no te estoy entendiendo. Geraldine Basay. Ah, no sé quién es tampoco. A ver, Ani. Es de que le cortaron su dedito, ¿no? Ani. Ex de Madonna. Ex de Madonna. Prince. No, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Prince eran muy íntimos amigos. Ella hizo homenaje. Ex amiguísimos, pensé. Mira, ex de Madonna. Es que sí me interesa. Ante el rodaje del video Material Girl. Ah, Richie, Richie. ¿Cuál Richie? Anduvo con un Richie. Sí, pero ese es director de cine. ¿Guy Richie? Sí, pero a ver, tú vas a saber. Ay, está buenísimo. Es Sean Penn. Y entonces decían que había... O sea, cuando se casaron, él disparó al cielo a los helicópteros porque había 14 helicópteros volando para los paparazzi. Tengo una para Mariana. Y les aventó así y Madonna les pintaba dedito y después eso que hizo... ¿Cómo la lo? Les pintaba dedito. Y eso que hizo Sean Penn, después se lo quiso hacer a Madonna. Y ahí Madonna por eso lo cortó. Yo tengo una bien fácil para ti, Mariana. ¿Puedo preguntársela para ver si ella juega? Sí, sí, más ex de Lucerito. Si me enamoro. Pícale, pícale. Si me enamoro. Ay, se sabe bien. Sí, se sabe bien. Ani. Vamos a pensar otro marache. Ani, ex esposo de Paulina Rubio. Ay, con late. Bien. Y Gerardo Basúa. Marlene, ex esposa de Bill Gates. Cuatro. La señora Gates. ¿Qué, no? Miranda Gates. Exactamente. Ay, Ani, ¿por qué sabes todo? Marlene, ex esposa de Ben Affleck. Cinco. Cuatro. ¿Tú sabes? Ben Affleck. ¿Hlo? ¿Hlo? Hlo es su novia actual. Ah, fíjate que perdón. Ya ves, ¿por qué no te hago caso? Ani menos todo lo que llevabas ya quedó en cero por andarse a plano mal. Ah, pero es su tocaya, Jennifer Garner. Exacto. Jennifer Hernández. Pero lo que llevabas ya lo perdiste por darle mal pisa. Ay, perdí todo, violines.